¡Buenos a todos! Es Aquelios y seguimos en Valkyria Conicles. Lo dejamos aquí, nada más comenzar en el capítulo 16, el escudo de la doncella, donde vamos a enfrentarnos quizás a Maximilian, quizás tendremos un combate con él ahora con él, o no, a lo mejor es con otro, ya veremos a ver. Nos toca capítulo 16, escudo de la doncella, marmota. Ya hemos visto que en el anterior vídeo, Salvario se sacrificó, se inmoló, y se cargó a nuestro jefe, Damond, cosa que por un lado me alegro, y por otro no, porque quería partir yo la cara, pero bueno, al final no voy a tener ese placer. También me siento mal porque Salvario se ha sacrificado por Maximilian, cosa que Maximilian no merecía en absoluto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con la historia, desde el momento parece ser que la cosa va a estar bastante chunga, por lo que estoy viendo por la página de la derecha, así que venga, vamos a empezar. Marmota, a ver, yo como me cago yo a este bicho, vamos a ver. Hostia, es gigantesco, eh, wow. ¿Qué es un avión? Coño, que es que encima vuelan. Yo no puedo contraer esto, tío. Es muy grande. Madre mía, wow. No, 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 yo no puedo con esto. Lo más seguro es que sea tipo como... e ir de... en tierra, a base, ¿no? Qué asqueroso eres, tío. Ja, 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 ja. El bosque de Cloden no es más que un campo de delicadas flores ante marmota. Su excelencia, se ha notificado una enorme explosión en la ciudadela de Ginlandaio, señor. Nuestra retaguardia y la fuerza principal de Galia quedaron atrapadas en la expresión y fueron destruidas. Ya veo, entonces el baria ha cumplido con su deber. Qué asqueroso eres, macho. Ahora no queda nada que detenga nuestro poder. Continúa la marcha hacia la capital galeana. Y por cierto, al Hail Maximilian. Ja, ja, ja. Vale. Oye, ¿por qué me he ido directamente aquí? Vamos a pasar aquí, claro. Marmota parte 2, por supuesto. No sé por qué me he ido directamente ahí abajo. Yo quiero enterarme de las cosas, claro. Ah, vale. Uh, perdonadme, perdonadme. Pensaba que era... Vale, vale. Pensaba que era todo la primera parte. Ok, disculpadme. El escudo de la doncella, operación escudo de la doncella. Ahora sí. Es que pensaba que era parte del capítulo de antes, del vídeo de antes. Bueno, ¿y cómo nos enfrentamos a esta cosa? ¿Me lo podéis explicar? Porque yo los tanques no los puedo llevar allí. No decían, no hizo Isara un avión o algo así. A lo mejor con eso. ¿No? No. 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 Hemos recibido informes de inteligencia sobre el arma que viene a través del bosque de Cloden. El informe lo identifica como uno de sus proyectos de desarrollo mejor guardados. Coincide mucho con los planes de una corazón terrestre, Marmota. Y vuela. Está fuertemente blindado y lleva una serie de cañones de gran calibre. Un acalazado sobre ruedas. Tenían que ser los imperiales. Un ridículo tanque tesoro. Además, es probable que Maximilian esté a borde de Marmota en esa persona. Es que te da la venta. ¿En serio? ¿Cómo llegó allí tan rápido? Cuesta lo que cueste. Tenemos que parar a esa cosa o la capital estará en peligro. Oh, claro. Solo tenemos que pararlo. Se trata de un acorazado, jefe. ¿Cómo vamos a detenerlo? Cooperaremos con la guardia real de Rangrith en la realización de la operación escudo de la doncella. No creo que se evade mucho, pero bueno. Más de las minas se concentrarán en toda su capacidad amimentística para pararlo. Si os escucháis ruidos, es que están haciendo obras, ¿vale? Por si acaso. Aviso. Dirigirlo a un campo de minas, ¿eh? Así que somos el Cebo. Pues como en todas las misiones, tío Pasa mentira que aún lo sepas Desafortunadamente, sí Con el ejército de Galia evaporado Este plan es nuestra única opción real Pero si se nos he cargado a tres tíos, por favor Bueno, si contamos con los anteriores, vale Sí, pero tampoco es para tanto, tío Además que el ejército de Galia se compone en yo, ¿vale? En yo Antes era Faldio por otro lado Pero Faldio está por ahí Porque la he metido en la... Está encerrada ahora por lo que hizo con Alicia Así que me tengo que cargar yo de todo como siempre En cuanto se acara el campo abierto, nada los detendrá Tiene que pasar en ese barranco ¿Entonces es un barranco eso, tío? Un acorazado terrestre Aún no puedo ni imaginármelo Wilkin Hombre, después de lo que ha pasado ¿Cómo que es que estoy contenta? No es nada, estoy bien Ahora venzamos el acorazado Hasta luego Esta quiere decir algo Alicia Decirle, te quiero, Wilkin, quizás Por favor, sí Espera una confesión, tío Capítulo 16, cuadro de la zoncilla La postura de Cordelia Oh, Cordelia Por favor, tía Dame un puto avión Que este tío me lo cargo yo Vamos, a base de aviones ¡Woohoo! Alteza, el corazón del imperio se aproxima a gran velocidad Gracias La Guardia Real y la milicia se desplegarán en una operación conjunta Pero el panorama es desalentador Entendido Nos uniremos a irse en el campo de batalla Traiga aquí el armamento real y diga a la guardia del castillo Que se reúnan fuera Su Alteza, ¿dónde tiene la intención de ir? Cordelia, muy bien, guapa No puedo quedarme de brazos cruzados sentada sobre el trono Mientras la nación se desmorona a mi alrededor Tengo el deber de... Tengo el deber de Achiduke De luchar por la seguridad del pueblo Oh, sí Pero eso sería inoportuno Alteza, le pido que no haga una tontería ¿Qué cojones? ¿Vorg? ¿Qué significa esto? ¿Le está apuntando con algo, tío? Eh, por favor, dejadme manejar a mía, Cordelia Le parto la cara a este Y vamos con Welkin, ¿vale? Please Por favor, lo exijo ahora mismo Sois una valiosa moneda de cambio, viva De hecho, no permitiré que os marchéis tan fácilmente Este tío es escaso como el otro, tío ¿Moneda de cambio? ¿Planeráis vender vuestra nación hacia el imperio entonces? Aunque no lo crea, querida princesa Galia está a punto de renacer de nuevo, pequeña Wow Menuda asqueroso Igual que el otro Como un glorioso reino Conmigo como su rey Pues vaya gracia No tenemos ayuda de ningún tipo Oh yeah Pero ¿Cómo vamos a hacerlo, tío? ¿A base de... De... ¿A humo de Isara? Capítulo 16 Escuda de Ancella Desviando a Marmota A ver cómo lo hacemos Porque quiero saberlo, por favor Como no sea con los tanques Estamos a punto de comenzar la operación Escudo de la Ancella Junto con la Guardia Real de Rangrid La cosa no es que me guste mucho, ¿eh? Pero bueno El escudo de Ancella Comenzará la operación desde esta posición Marmota se aproximará Desde el extremo norte de la zona Avanzando hacia el sur En cada turno Se dirigirá a lo largo de esta ruta Tratando de dirigir su camino Su misión es llevarlo a esta ubicación Donde la Guardia Real de Rangrid Y un campo lleno de minas lo esperan Repito Su objetivo es atraer a la Marmota Al destino especificado Todo lo que se encuentra en su camino Se ha eliminado en un instante No da la posibilidad de llamar a un médico Vale, Victoria Esto ya es otra cosa Marmota alcanza el punto objetivo Fracaso El rumbo de Marmota No es cambiado Welkin muere Uff Bueno Alicia Fresia Aika Rosy Largo Necesito a alguien que me ayude a curar Últimamente no pongo a Vice Y me siento muy mal Estamos en el desierto, tío Vamos a poner a Vice Vamos a quitar la fresia Vamos a poner a Vice Wow A ver que tal va la cosa Deja al amigo pasar de aquí Significa permitirse entrar en la capital Debe de evitarse a todo costa Buena suerte Vamos a ver como lo hacemos Lo sé, lo sé What the fuck ¿Qué tenemos nosotros ahí atrás? ¿También tenemos eso? ¿Qué? 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 ¿Está detrás nuestra, Dion? Así que eso es la Marmota, eh Nos están bromeando con las historias de ese corazón Recordad Nuestra misión solo es atraerlo Evitad combatir en la medida de lo posible Bueno, se lo veo complicado Y no olvides mantener la distancia Si se atropella esa cosa Será vuestro fin Vale, a ver No sé exactamente qué hay que hacer, eh Tropa de élite Bueno, a lo mejor habrá que ir avanzando Y ya está Así que vamos a ello Wilkin Tú primero Eh, un segundo Vale, hay que ir aquí Veo la cosa un poco difícil, eh No llego Bueno, podría llegar con esto A ver Que no Eh Vale, se anteblen Tenemos una puntería de mierda Vale Tu, 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 tu A lo mejor aquí Este mes tendrán que ir con menos gente Con dos personas o con una suficiente A lo mejor Es que tengo demasiada gente aquí, tío ¿Con qué hiciste más? A ver Wow No sé No sé, no sé Vamos a probar a ver como comienzo Hey, coleguita ¿Y eso? What the fuck, ¿qué es eso, tío? Pero no hay mucha gente aquí, ¿eh? Como no... LOL Ponte aquí, anda Vale No creo que avance mucho, ¿no? El tío Joder, qué puto mal rollo Qué puto mal rollo me está dando esto Madre mía Madre mía No No Es la primera vez que me molestabais Lo siento Parece que Mi aventura Acaba aquí Wow No No No, tío No, tío Aquí no va a morir nadie No, 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 voy a cargarlo Vamos a cargar Tenientes, se han instalado explosivos juntos a las paredes del barranco No tenemos con un disparo que os hará una avalancha de rocas que arretezará al enemigo Pero la persona que los active también será atrapada por la avalancha Son bombas de tiempo insensibles a los golpes Cuando se desactive con disparo aún quedará tiempo Dispárales, luego alejese antes de que estallen Sin embargo su rango es amplio, así que tenga cuidado Ahora voy a mirar un momento porque vamos a reiniciar por supuesto Yo no voy a permitir que Claudia y menos Vice mueran Unos cojones Venga, no seas así niña Ah, vale, así que es eso de ahí Ok, vale Ok, ok, ok Vamos a reiniciar Así que voy a hacer un corte y ahora vuelvo Bien, aquí estoy Ya estoy en la zona Que toca Ya estoy por aquí Así que nada, he puesto menos gente Porque va a querer poner más gente Que después no voy a utilizarla Y bueno, pues vamos a hacer lo que nos ha dicho la Capitana Barrot Así que vamos a ir a petar cosas Supongo que se debe de referir a esto Bueno, vámonos a ir Vámonos A ver, quiero mirar un poco por la zona A ver si hay más sitio para petar Vale, tenemos otro Y ahí tenemos otro también Iremos a este entonces Yo la pondré aquí la verdad Sí, aquí Iremos Perdón Iremos poco a poco porque hay que manejarlos ¿Eh? ¡Diocai desu! Dururururu Normalmente estamos teniendo suerte Que pasa que el tío no ¡Wow! Que bien Que pasa que el tío no está Haciendo Atacando Vale, quédate aquí Vamos a manejar a Aika Para proteger a... Bueno, podemos pegar un tiro ya a este tío Toma ya Asqueroso ¿Ya está, no? Dejamos aquí a Aika ¿Cómo se podemos manejar? Sobre todo Welking Que es más importante Ahora mismo Vamos Vamos ahí Vale Está, está lejitos ¿Eh? ¡Jagasusa! Hacemos que a Aika Se cargue eso Bueno, nos quedamos aquí Perfecto Perfecto A ver ¿Dónde peta esto? Y ahora mismo Yo creo que la dejaría Aquí Vale, esa zona Ok Vamos a petar a este capullo Tú A la mierda Eso es No dejemos rastro No dejemos rastro de su cadáver Vale, pues ya está Uf, hemos salvado a Welking Vamos Así sirve eso para algo ¿Sabes? Debería de servir para algo Digo yo No sé si debería de ir Simplemente un No sé, un personaje Debería de ir para Para delante a todo Pero yo creo que es mejor Ir con todo Ahí, ahí Jódete Se detuvieron delante De la avalancha de rocas Genial, funcionó Eso debería darnos Algo de tiempo Espero Yo creo que lo mejor Sería petar El rollo este Para saber En qué zona cae Sí Saberlo antes Porque así sé Donde Tengo que pisar Petemos esto A ver Vale La Virgen Santa La que hay aquí montada Wow, wow, wow Hostia, esto como está Colega Esto está lleno de minas Pero no podemos avanzar aquí ¿No? Hostia, pero ya hay Es un suicidio Es un suicidio Es un suicidio Es un suicidio Joder Se las voy quitando con esta No sé yo Joder Cómo está el temario Bueno Con la Claudia Me tocaría hacerlo Tío Vale, ahora mismo No podremos Sería buena idea A ver en qué parte Aquí quizás Quedaría bien Oh, sí Mira, está a salvo Perfecto A ti, muchacho Aquí Vale Hay que manejar Ahí que para adelante Tú Aquí A ver si ahora va Y yo no puedo pasar Vale Esa es otra Vamos a ver Voy a tener que ir aquí pisando huevos Vamos, macho Sí Bueno, voy Quien está a salvo Wow Vale, están todos A salvo Perfecto Pero ¿Qué va a hacer? ¿Va con un cañón ¿Va a petar eso? ¿O qué? Hostia, Wall Que no se va a poder pasar ¿Eh? Señor Marmota se mueve de nuevo Eso fue rápido Va a tener todos La concentración Este pasa ahí Ni cañones Ni hostias Pum Señor Hay una bifurcación En el barranco El camino directo Nos aleja De nuestro objetivo Tenemos que dar la vuelta En ese caso ¿Por qué no usar Los explosivos En el camino directo Para bloquearlo Con escombros? Pum Ya no me voy a montar a nada De acuerdo Buen plan Intentémoslo Bifurcación Tío Mapa por favor Pero ya es que Ahora mismo No puedo pasar por aquí Joder Es que la cosa La veo muy chunga Tío Lo digo Más que nada Pues Wall Que está aquí atascado Ahora no va a poder pasar O si Ah si va a poder pasar Uy Menos mal Uff Estaba cagada Macho Vale Vale Tenemos un problema Uff Menos mal Tenemos un problema Ahora mismo Porque no podemos Hay que pasar Con alguien Tío Por ahí Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé O me toca ir pisando huevos Tío O no O no lo entiendo Hostia Hostia tío Es que mira como está Lleno llenito Pero lleno llenito Me va a tocar ir pisando huevos Tío Venga Vamos a arriesgarnos Voy a guardar partida Por ser las moscas Pero tío La cosa La veo Wow La chunga Vale Aquí A ver Despacito Lo sabía Me va a petar Tío Pero como me ha petado Wow Muy bien hecho Niña Yo digo en serio Y a veces el tema Aquí De las minas Yo no lo entiendo Me cago en la puta Tío No Mierda Ya pero si cojo a Alicia Como coño voy a pasar yo Tío Pero tío En serio Yo no entiendo esto Te lo juro Pero si ni siquiera he pisado Voy a cargar Ni siquiera he pisado Tío Que no he pisado Que me estás contando Es que no lo entiendo Macho Os lo juro No lo entiendo Si apenas he pisado Como coño Le peta ¿Alguien me puede explicar? Lo único que se me ocurre Es No sé Tío Eh O sea Calar de aquí Ir poco a poco A que estas Las vayan No sé Quitando Porque tal cosa Se me ocurre Es que Es que Es que Ni siquiera Pisan Es que es lo que No mentan En la asesera Tío Pues nada Muchacha Te toca a ti Quita Vamos a saco Paco Así Despacio Vamos a ir Despacito Porque Tremendo Tío Lo que hay aquí Al final Lo que Lo que Lo que importa Aquí es La Este de tierra Tío Bueno a ver Vamos a ir quitando Poco a poco Despacito Tranquilamente Aunque ahora que lo pienso Por ahí ¿Pudo pasar? ¿Puedo pasar? Por ahí Digo Entre las casas Tío Ya pero Las necesito Vía libro Tío A ver muchacha Que está repleto Tío Es que es acojonante Estoy dejando Un poco aquí La zona limpia Porque aún así Tienen que pasar Los tanques O sea Es que me da igual Mejor tendría que haber puesto A otro ingeniero También Pero bueno Creo que con Claudia Me las puedo apañar Bueno Vamos bien No vamos mal Hostia me ha dejado Esa ahí Bueno Pues nada Puedo avanzar Con alguien Tengo una Vale 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 Vamos por aquí Ajá Ey Ponte en la puta esquina Alicia Bien No puedes pasar ¿Qué hago en tu puta madre? Vale Había un tío por ahí Cuidado Me parece que era uno de esos de De metralleta O sea Los Coño Estos Tío Esos Buenísima Buenísima Pues estoy a Alicia Tampoco es que le hice aposta Pero Wow Pero bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien What the fuck No jodas No podemos desviar el rumbo de ese monstruo What the fuck Pero No entiendo nada A ver Tengo que hacer que las cosas estas que estén Cojones Cojones tío No lo acabo de pillar Eh No lo acabo de entender O sea Creo que tengo que Aprovecharme de los Tengo que aprovecharme de De lo que me lanzan O sea No entiendo tío Oye Puedo petarlo yo con esto Me ahorro aquí Todo el rollo Eso si apunta bien Cualquier Claro Muy bien Pero eso A ver Es que no lo entiendo Se supone que las rocas Lo que hacen es desviarlo ¿No? Que algo que se me escapa Deo Que algo que se me escapa Macho Pero no se que es Hostia La cosa la tengo chunga tío Es que no se que hacer Porque La acabo de cagar Porque a estas chicas Tengo que moverlas ya Y esta se va a quedar Aquí atrás tío No No Puedo reiniciar la misión Tema Lo único sería cargar desde Desde aquí Claro Es que no entiendo bien El tema del desviarlo Creo que hasta podemos Prescindir de ahí Componen a Alicia Claudia Suficiente Creo yo Alicia Vamos a poner a Claudia Y ya está Una bifurcación Bueno Vamos a entrar por última vez Y no por nada Tendré que investigar A ver Fuera de grabación Aquí probando Yo sola A ver como Hacemos el tema Porque ahora mismo Serio no Estoy perdida Lo único que se me ocurre Es que esas bombas Que lanzan Pues Yo que sé Le Ya pensaba Que con las rocas Ya nada más Que es suficiente Pero ya veo que no O no he entendido La misión entonces Con el tema De desviarlo Pensaba que La que se vete Con las rocas Y ya está Pero Visto lo visto Ya veo yo Que no Anseo de que haya Más cosas por aquí Tío Pero No sé Hay una cosa Podemos petarlo Desde aquí Vale No jodas No jodas Vaya Vaya Vale 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 Pues me voy a manejar a cualquier Ok Tío Pero es que Hay otra cosa Para tirar O que No sé A lo mejor Tiene que caer Para el otro sitio Estaba pensando A lo mejor Tiene que caer Para el otro lado Para la derecha Pensé que Si baja para A ver A ver A ver quién apunta Tío A lo mejor Eso hace que Caiga para el otro lado A ver Para para Claro Que hace Es que se mueva Al otro lado Al otro sitio Muy buena Ah vale Creo que Lo he hecho bien Ahora Y que He tirado Las rocas Para el otro sitio Pero es que Aun así Pasó por encima Claro El tío Pasó por encima No Es lo que No entiendo Si Ya Ya Lo he visto Lo que no entiendo Es el tema Este Pero bueno Ves Muerto El enemigo Ya ¿Qué haces Es que Está La mierda Se está Ahí Tío No sé Ah Vale Vale Ya lo he visto De verdad Tío Tienen la puntería En el culo Vete Vete a la mierda Welkin Tienen la puntería Tienen la puntería En el culo ¿Verdad que sí? Venga Hombre Ya era hora Muchacho Gracias Vigen Santa Me cago en Dios Ah Vale Eso ya es otra cosa Allá Desviamos Pero tenéis que ver Otía de antes Vale Vale Esto estábamos tremendo Tío Necesito a Claudia La necesito No puedo pasar así Es imposible pasar Si no tienes A un ingeniero Por aquí Tío Se había hecho antes Eso Porque no me fijé Que estaba eso ahí Ahora sí Tío Ahora ya sí Que debería de Claro Ahora sí Debería de De venirse Donde estoy yo Claro Tío A ti ¿Por qué no te petan? ¿En serio? Cabrón No te petan a este asqueroso ¡Ja, ja! Dame un beso a Alicia Alicia que no Alicia Por cierto Eso se la veía Hace tiempo Vale Ya he llegado A la primera Esta de las rocas Vale Perfecto Ok Vamos bien Vale Estupendo Claudia Claudia Necesito como el comer Muchacha Vamos Despacio Despacio Despacito Con cuidado Con cuidado Que las pequeñas Son muy traicioneras Que ya me han pute A más de una vez Cuidadito Pues le voy a quitar Algunas Para que Alicia pueda pasar Cargarse el capullo Eso de enfrente A base de tiracos Y ya está También claro Para que puedan pasar Los tanques Que los tendrán que pasar Por aquí Claro Oye Oye Porque digo Como una especie Como de De algo eléctrico No llega Vale Ojalá Los tanques Pudieran Sabes Pudieran No sé Cargarse Las minas Ellos Pueden pasar Por encima Pero que Los haces pupa Y eso pues Puede ser Contraproducente Y yo no quiero Bueno Alicia Te toca A ver si podemos Tú despacio Viene de presa Vale Vamos por aquí Ando Crise Te quedas aquí Porque no Y nosotros Donde podemos Pasar Vale Vamos a quitar Más minas Porque está La cosa Chungue Chungue Quitamos Esta Primero Esta Wow Que coña Tío Con que quiten Las del camino Yo creo Es suficiente Pues encima Si yo voy Quitando minas Y al tío Este tiene que Pasar por las minas Es acojonante Pero bueno Tío Son muy traicioneras Las cabronas En serio Cuidado 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 Uy A ver Esta Si hay Vale Vamos bien Estamos quitando Bastantes Perfecto Desarma 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 Tampoco Quiero abusar Que Alice Ay Alicia Digo Que este Hay que Protegela Vamos Vale Vale Aún podemos quitar un par Venga Cuidado Cuidado Vale Vale Tenemos suerte Perfecto Claro La bifurcación Del camino Se refiere A esta Claro Ya lo sé Ya lo sé Ahora lo dice Este Que la bifurcación De no sé Qué Vale Confío Confío Que ahora Sí que Se va A mover O sea Confío En ello Vale Aquí O sea Confío En que se Muevan Claro Importante Esta Primero Porque va A quitar Minas Sobre todo Ya tenemos Ahí para petarlo También Sí Supongo que sí Debería de funcionar Joder Tío Tío Con estas De media Es suficiente No tengo Por qué Dedicarme Que todas Todas Las que Molesten Que no Son Bocas Que son Bastantes Mira Ya tenemos Más Camino Tío Yo tampoco Sé Que llevar Alicia Que llevar A esta Que llevar El tanque Yo que sé Vale Hombre Ahí veo Para petar ¿Desde ahí? Vale ¿Vemos? Ya Ya lo sé Joder Pero sí Que hay gente Ahí ¿Eh? Hostia ¿Eh? ¿Lo podéis quitar Esto? No Vale 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 Ok Cuidado Ah mira Lo que hay ahí Vale Iremos Que Alicia Vaya Si porque otro sitio No hay No Wow Eso es Creo No hay más Nada por aquí Para petar ¿Verdad? No Hostia Vale Vale No se No se Que van a hacer Hay que pasar Con los tanques Pan pan Vale Vamos 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 Chicos Vamos Vamos Excelente Ahora sí podemos pasar Vamos ¿Vale? Vale Está muy lejos, tío No sé si hará por ahí algo para petar Lo que hay que hacer es ir para allá Uf, no, quita Vale Vale, por lo menos otra cosa petada Bien Yo creo que vamos bien ahora No jodas, tío Es un francotirador, hijo de puta No lo sabía Joder, tío Bueno, por lo menos puedo mirar Si esta se desvía Y aparte siguiente vídeo Porque le seguro que la voy a dejar por aquí Pues seguimos Se desvía Tiene toda pinta, eh Sí, viene por mi sitio Bien, lo hemos conseguido Cambio de rumbo de enemigo confirmado Parece que lo hicimos girar Bueno, sigamos desviando Esa cosa de ese sitio Yo que sé lo que he hecho Hay que ir allí Aunque una cosa Si puedo rescatar a Alicia Pregunto Ya, pero ahora mismo estoy en Alicia Y no puedo invocarla, ¿no? No puedo, no Tendré que estar con ella Y yo no caí Voy a tener que estar solamente con Claudia, tío Vamos a probar a avanzar un poco más Pero en el caso de que tal Pues oye, que... Que hago cargo partida y ya está O sea, que no hay ningún problema Bueno, ya sé que por ahí El tema ya está solucionado Dios, tío, ¿qué le pasa al tanque, tío? No, no está más Lo que no sé Si habrá que ir a la parte... Izquierda Pero me hace falta Alicia Claro, esta tiene muy poco rango Esta Ya que ves Debería de ir por ahí Sí, porque a lo mejor Lo más seguro es que vaya por la... Por la... No sé Vamos, working Está por ahí Perfecto Perfecto Y vamos bien, eh Vale, vamos No No puede ser Tenía que pasar antes con el tanque Mierda Vale, pues lo voy dejando por aquí Voy a cargar partida O si hace falta lo vuelvo a hacer Por lo menos ya sé Por lo menos ya sé que por ahí Ya podemos pasar Es que estoy pensando que a lo mejor Lo que vale la pena es Tirarlo después cuando pasen todos Así que nada pues Lo más seguro es que avance un poco Por la zona en la que estoy Lo dejaré ya por ahí Para seguir con la misión Y nada En fin Vale la tela con el marmoto a los huevos En fin Pues espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en el siguiente capítulo de Valkyrie Conicles Hasta otra Bespais ¡Suscríbete!